¿Estás grabando? Parece que sí. ¿Estás listo? A ver. Ah, yo gané. Más, ven, graba un poquito. Para que mi hermano me vea ahí como machaco. Aquí. Ahí ves, ves ahí. Mira ahí y ves. ¿Lo ves? Ahí ves a Melissa. ¿Qué pasó ahí ahora? Ahí ves aquí. Con cuidado y no pongas los dedos. Ponte un poquito más atrás. ¿Me ves a los dos? Mira los dos. Y por la... ¡Ay, gol! ¿Grabaste el gol? El gol, el niño. Ahora me toca a mí. ¡Vista! ¡Vista! No, no, graba bien, hombre. Graba ahí. Tu hermano. ¡Oh, que se quede, muchacho! ¡Muchacho! ¡Oh! ¡Qué divertido! A ver, no des vuelta la cámara, que está vacilando o qué. Tú también. Isa, ven, ven. Para que... Tu tío te ve, tu tía, ven. Ven aquí. Isa. ¿Qué haces? Tú vas a jugar. Toma, juega con tu hermano. No, no te mojes tanto. Toma. Isa, toma. Ahí está la bola. La bolita está ahí, la pelotita. Esa es la pelotita de mis bolas. ¿Eh? A ver que te vea la cara que tiene. A ver esos dientes. ¿Cuántos te quedan? No. A ver esos dos. La bola, venga. No te llores. Dale la bola a tu hermana. A ver, Isa, date prisa. Venga, que se gasta la... Echa una partida con tus manos. Vete, a ver. Que te va a hacer el gol. Dale caña, venga. Vete. Uh, que pase, muchacha. Corre allí. Corre, ponte en la portería. ¿Dónde está Max? ¿A dónde va, Gandul? Pásale a tu hermano. Dios, que pase, muchacha. A ver, Agol, ponte la portería. En la portería, Isa, en la portería. Defiende, Isa, defiende, defiende. Qué bien, lo cogiste. Isa, mírame, mira, 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 mira. Isa, Isa. Isa, mírame, mírame. Isa, date la vuelta, a ver. A mí no me pegue. Ay, casi me dan los tobillos, muchachos. Las canillas. ¿Qué? 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 ¿Qué?